El Ministerio de Salud y Protección Social pide la resolución 991 del 17 de junio del 2020, en la cual manifiesta cuáles son los protocolos de seguridad y los controles que se deben tener para la realización de los entrenamientos de los deportistas de alto rendimiento, profesionales y deportistas recreativos. Si bien es claro, el Ministerio del Deporte adopta estos protocolos, estas medidas a través de las resoluciones 632, la 633 y la 643, donde establece cada uno de los mecanismos que se deben tener en cuenta en las diferentes disciplinas deportivas. Queda claro que es para entrenamientos de deportistas en estas disciplinas específicas. Para las disciplinas deportivas de conjunto, no hay mecanismo todavía autorizado, no hay permisos. Las ligas, en las cuales tuvimos reunión el día sábado, socializando estas resoluciones, para que se lleve la información a los deportistas y se adopten los protocolos a través de ellos y los clubes para el entrenamiento de los mismos. Queda restringido, queda prohibido el uso de los escenarios para los deportes de conjunto. No está todavía socializado cuáles van a ser los protocolos para los entrenamientos en las disciplinas de deporte en conjunto.